Y por otro lado, los tres poderes del Estado firmaron un pacto por la igualdad con lo que se pretende reafirmar el trabajo en favor de los derechos y oportunidades de desarrollo integral para las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de El Salvador firmó con los máximos representantes de los otros órganos de Estado el pacto por la igualdad en busca de garantizar áreas de especial atención para la población femenina en el ejercicio del cumplimiento de sus derechos humanos y en el avance hacia una igualdad sustantiva. Con este pacto por la igualdad, los tres poderes del Estado reafirmamos ante el pueblo salvadoreño nuestro compromiso con los derechos de la mujer y trabajaremos de forma articulada para garantizar las tres áreas priorizadas en el pacto. Con el pacto uniremos esfuerzos para garantizar la autonomía económica de las mujeres, su acceso en condiciones de igualdad a los recursos económicos. Esos compromisos incluyen el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluyendo la tierra, el crédito, la ciencia y tecnología, la capacitación profesional, el empleo decente y por supuesto eso implica el incremento del salario mínimo y igualitario para las mujeres. El documento firmado contiene 10 áreas prioritarias que permitirán mejorar la calidad de vida de este importante sector poblacional que continúa siendo discriminado a pesar de los avances logrados. Promover el acceso a la información, educación, comunicación y consejería sobre salud integral, salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos humanos. Las mujeres reconocemos los esfuerzos que las diferentes instituciones del Estado han realizado para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, la creación de programas emblemáticos como Ciudad Mujer, los tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, la contribución del Hospital Nacional de la Mujer. Las mujeres se mostraron complacidas con este nuevo instrumento con enfoque de derechos. Estamos viendo que están trabajando por nuestros derechos, los derechos que todas las mujeres tenemos. Hace cuantos años que todavía se violentaban más que hoy, ¿verdad? Ya ahorita con esto siento yo que todo mundo va conociendo más. Los gobiernos hay veces firman convenios, pero muchas veces no se le da la prioridad necesaria, ¿verdad? Entonces creemos que el gobierno central a través de esta firma, de este pacto de igualdad, va a venir a garantizar un poco el trabajo que va a bajar, por ejemplo, a los municipios, ¿verdad? A los departamentos. El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 incluye a la mujer entre sus prioridades. En ese sentido, el gobierno central ha realizado importantes proyectos de promoción y dignificación de las féminas. Con este pacto por la igualdad, El Salvador reafirma públicamente su compromiso con los derechos de la mujer, brindando, entre otras cosas, espacio de participación ciudadana en la toma de decisiones. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!